Estamos hablando de Milani, porque se lo investiga también en Tucumán, tiene que ver con la desaparición del soldado Ledo, ahí también tiene en esa causa algunos delitos que se le atribuyen. Una enorme alegría por lo que significa, es decir, esa pequeña luz que se prende después de tantos años de lucha, de lucha de nosotros, de ella como madre de Plaza de Mayo, de todos los que nos acompañaron, las organizaciones de derechos humanos, de nuestros abogados querellantes y de gran parte del pueblo argentino que conoció un poco más de lo que pasó en la dictadura a partir de conocer el caso de la desaparición de mi hermano, que es un caso especial dentro de los desaparecidos, porque es uno de los cerca de 200 soldados con criptos desaparecidos. Sabemos que tiene 10 días el juez de Tucumán para despedirse. Esperamos que no le tiemble la mano y que se ponga los pantalones largos, porque tenemos demasiados testigos y muy valederos para que este señor no esté más libre. Y por más de que él crea y diga, él puede negar decir cualquier cosa, pero nosotros se lo vamos a comprobar con la verdad. Él ya no goza de la impunidad de la que gozaba, siendo jefe del ejército y amparado por el poder y por la justicia, porque la justicia tuvo una muy mala actuación, debiendo considerarse independiente y libre, obedeció a lo que le mandaban y entonces los expedientes tuvieron tantas dilaciones. Si Dios nos ayuda y llega a juicio, porque ahora fue una indagatoria, ahora si llega a juicio ya va a tener que, o sí o sí, aflojar y confesar la verdad. ¿Y por qué lo hizo? ¿Quién le ordenó que lo haga? Todo eso, porque esto sabemos todos que venía de arriba. La decisión de este juez riojano de detenerlo, seguramente va a influir en la decisión que tome el juez Pobiñas en Tucumán, porque son causas, digamos, que están enlazadas. Por más que uno haya sido hecha en Tucumán, cometido el delito en Tucumán, porque ahí fue llevado mi hermano, pero él estaba incorporado en la Rioja. Y esto demuestra el accionar represivo.